pero donde va la niña? pero donde va la niña? pero donde va la niña? pero donde va la niña de la mami? pero donde va la niña de la mami? pero donde va la niña de la mami? ven 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 vámonos con mami ven ven con mami ven con mami ven, vámonos vámonos, ven ¿para dónde va la niña? ¿para dónde va la niña? ¿para dónde va la niña? ¿para dónde va para allá arriba? ven para acá, ven para acá ven para acá mira, mira cómo se mueve ajá, ven para acá, ven ven mi niña, ven ven plumita ven plumita, ella no quiere ella quiere ter cara más ven plumita ven plumita ven, ven a plumita de a mami ven ven a plumita de a mami ven ven a plumita de a mami ven no, I don't think so I don't think so no no plumita, where you going ven para acá ven para acá plumita plumita, where you going ven para acá ven plumita plumita de a mami plumita de a mami plumita de a mami plumita where you going 飲み up plumita plum Ven, Plumita. Ven, Plumita. Ven, ¿para dónde, mami? Ven, ¿para dónde, mami? Ven, ¿para dónde, mami, Plumita? ¿Sí? Ven, ¿para dónde, mami? Ven. Ven, ¿para dónde, mami? Ven, Plumita. Ven. Ven. Vámonos. Ven. Ven con mami. Ven con mami. Ven con mami. Ven. Ven, Plumita. Vámonos.